Fue un error amarte, la verdad no entiendo ni sé la razón por la que te marchaste Te daba todo entero el corazón, no lo valoraste ¿De qué sirvió quererte si al final de cuentas de mí te olvidaste? Solo fue un momento, me hiciste creer que de verdad me amabas y caí en tu cuento Todas tus promesas, todas tus palabras se las llevó el viento Solo fuiste un error que en mi vida pasó, no tienes sentimiento Fue un error amarte, pero dime dónde encuentro todos esos que me robaste Todas esas noches que dormí contigo y que tú me abrazaste Me pareció un plan en el...